El punto de partida de esta exposición era que íbamos a centrar la exposición tomando como columna vertebral sus instalaciones y habitaciones. Es decir, las instalaciones, y es un término posterior, pero que él lo llamaba Exhibit Asional Form, la exposición como una forma de arte, empiezan con Growth and Form, que es la instalación de 1951 que nunca más se había vuelto a presentar. Entonces tuvimos que convencerle para que aceptara reconstruirla porque este era el punto de partida. Y entonces es lo que crea el ritmo de la exposición. Las instalaciones, las acompañadas de las otras obras bajo forma de habitación, porque él cada vez que hacía exposición, para él la instalación de esa exposición era esencial porque las obras tenían que funcionar entre sí, tenían que tener una coherencia y al final el resultado tenía que ser mayor que la suma de las partes. Creo que esta es la exposición más compleja que nunca se ha organizado de su obra y, de acuerdo con él, toda la selección la hicimos, la presentamos, él la aprobó y sólo que esperaba estar presente en la instalación, por desgracia, la enfermedad se la llevó dos años antes. Bueno, Duchamp, él no era nada mitómano. Entonces, él realmente más que, digamos que, no es la figura de Duchamp solo, no es la obra en sí, sino eran los mecanismos que Duchamp utilizó. De hecho, cuando él reconstruye el Lach y Lach, lo que hace no es copiar el Lach y Lach, lo que hace es partir de los documentos para reconstruir sin tener en cuenta la obra que había hecho Duchamp, para llegar al mismo sitio. Por eso, para Richard, el proceso era tan importante como un resultado. Richard va más allá del pop art, aunque él tiene un periodo, digamos, pop, y se llama el padre del pop, que es realmente como la fan house y las obras que tenemos en la habitación detrás de ésta. Digamos que es un periodo corto, porque su obra va más allá. Él ríe las etiquetas y él lo que hace siempre es adaptar el lenguaje a los objetivos. Entonces, él utiliza un lenguaje pop cuando está lidiando con el mundo de los media, pero utiliza otros lenguajes cuando tiene que lidiar con otros, digamos, contenidos. Él partía siempre de un programa iconográfico muy estudiado y a partir de ahí empezaba a elaborar el tema a través de variaciones y adaptaba el lenguaje a ese objetivo. Las críticas decían que él no era un artista, que era un designer, lo cual hay también designer, en el sentido de diseño, en el sentido neoplatónico, de diseño de Dios, signo de Dios. El diseño es el concepto, es el programa, es el programa iconográfico. Y, a parte de eso, él considera que el diseño, sobre todo cuando estaba bien hecho, era una forma de arte. Por eso él rinde homenaje a los productos de Brown, tenemos los productos populares como Ricard, etc. Con lo cual, digamos que él es un artista, por supuesto tiene la pintura como referente, pero siempre intenta llevar la pintura más allá. Por una parte, la lleva hasta un punto donde casi corre el riesgo de disolución. Por eso hay un momento en que introduce el Paintbox, un sistema de computador, para pintar, donde al final casi casi la pintura desaparece. No hay un momento en donde están diferentes, al final cada uno de los demás mu Maker Beast. Podemos darlo en un segundo punto donde se da un movimiento quirúrgidos ? No hay más highlightudes.